Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a esta sección. Antes de que empiece la cuenta regresiva para las elecciones de Vélez del 4 de noviembre, falta muy poquito para el debate presidencial. El debate presidencial de candidatos a presidente lo vas a vivir en Pasión Fortinera, así que si querés colaborar para continuar con estos preparativos y dejar todo ok para este debate que se va a realizar el 21 de octubre, sí, cafecito.ap barra Pasión Fortinera, lo tienen acá abajo, por supuesto pueden ayudarnos, así que por favor suscríbanse al canal y van a empezar a ver que de a poco nos vamos a empezar a meter en este clima caliente que es Vélez elige, Vélez debate como lo hemos llamado y por supuesto es el espacio y es el momento de hablar con la gente de la V azulada, con Marcelo Ruxizano y usted de Tarulia de la V azulada, ¿cómo están? Primero, antes que nada, gracias por estos minutos, Adri Murcio que ahora voy a saludar y por supuesto va a empezar a preguntarme, por supuesto quiero comentarles a ustedes y agradecerles por estos minutos con Pasión Fortinera, Marcelo, Fede, ¿cómo están? Todo bien, ¿cómo andan ustedes chicos? Sacando lo que un poquito nos amarga que es las penurias que estamos pasando con el fútbol, creo que sacando eso estamos bien. Bueno, Marcelo, la gente de Vélez lo conoce un poquito más, ¿no? Por ser el presidente de la agrupación. Fede, ¿cómo estás? Y aprovecho que te presentes un poquito más para que haya personas que no te conozcan. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y ante todo felicitaciones por la iniciativa del debate, me parece que es algo muy bueno y que, bueno, siempre es positivo para los socios escuchar a los candidatos. Bueno, bien, dentro de todo lo que se puede, esperando el partido de mañana, con muchas ganas de que gane Vélez y podamos estar todos un poco más tranquilos. Sabemos que va a ser duro y hasta el final, pero bueno, hay que siempre tirar buena onda y ir para adelante y afrontar lo que nos toca. Bueno, yo hoy estoy, soy el vice segundo de la agrupación, acompaño acá a Marcelo y a mucha gente que vivimos trabajando hace mucho tiempo. Y, bueno, me presento, ¿cómo decirlo? Soy de Vélez de toda la vida, como toda mi familia, desde mis abuelos hasta mis abuelos. Bueno, mi familia está hace más de 100 años en el club, somos muchos desde Harrington, Cambiazo, Badaraco, muchos que, bueno, siempre estuvimos en la vida de Vélez y queremos lo mejor para el club. Bueno, a ver, quiero entrar con los temas. Primero, por supuesto, saludarlo a Adri Murquio y decirle, Adri, estamos un poco expectantes, ¿no? Falta poco para el debate, falta poco para que los candidatos se expongan y falta poco para elegir presidente, ¿no? Porque hasta ahora hay tres listas confirmadas y en Pasión Portunera estamos, como se diría hoy, ¿no? Estamos muy manijas por este momento, teniendo en cuenta que vamos a llevar adelante este debate presidencial. Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes, buenas noches para el momento que salga esto. ¿Dónde se vea? ¿Dónde sale en el momento? Sí, totalmente. Muy ansioso. Aparte, es una responsabilidad enorme el tema de realizar el debate, de llevarlo adelante. Creo que lo que se está haciendo para adentro, digamos, ¿no? De Pasión Portunera, todo el trabajo que se está realizando para ese debate, se está poniendo muchas ganas, mucho trabajo, mucho amor, así que va a salir un producto, creo que, de primera calidad, como está acostumbrado Pasión Portunera a realizar. Así que contento de ser parte de eso. Sí, sí, ya queda poco. Queda menos de un mes para el debate y casi un mes para las elecciones. Así que cuando nos queramos dar cuenta, vamos a tener nuevo presidente en el club. Bien, voy por Marcelo primero porque quiero saber algo que fue viral esta semana, por lo menos en redes sociales. ¿Qué es lo que se pregunta la gente de Vélez hoy en redes con la vea azulada, no? Esto que ha ocurrido de, bueno, algunos mails que han llegado a los socios de Vélez con la cara de Lalo, ¿sí? Hablando sobre las elecciones en sí y, bueno, estos mails y esta base de datos que quizás desde el otro sector opositor los ha manifestado como si lo habían pedido, si lo habían sacado, ¿qué había ocurrido con esa base de datos? Y te lo consulta vos, Marcelo, ¿qué pasó con esto? Sí, mirá, esto es muy sencillo. Primero, les quiero pedir a la gente que no se deje de engañar. Acá no hay ninguna confabulación ni con el oficialismo ni con nadie. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace seis años, no nos ponemos a trabajar 30 o 40 días antes de las elecciones. Entonces, tenemos trabajo hecho desde hace seis años, tenemos una base de datos muy importante porque nosotros hicimos una junta de firmas para crear la agrupación donde a la gente le pedimos los mails, los teléfonos. Cada vez que hacemos eventos, que por suerte son siempre muy masivos, estamos teniendo muy buena concurrencia y a la gente le ofrecemos dejarnos sus datos para estar en contacto con nosotros. Y además, hoy es muy sencillo acceder a los mails con el tema de la inteligencia artificial y todo. Se hizo un trabajo, nosotros le dimos una base de datos con mails a la gente que se ocupa de hacer estos trabajos para la agrupación, que era una base de datos muy amplia. También tomamos muchos datos del padrón del 2014, del cual figuraban los mails, y no los emitió precisamente ni la cruzada ni la vía azulada, estamos hablando del padrón de la selección del 2014. Y por último también, cualquiera que tiene más o menos contacto con lo que es redes, con lo que es el manejo de datos, se da cuenta que los datos están muy fácil, para el que sabe, yo no lo podría hacer, pero para el que sabe es muy fácil obtener el mail de una persona. Y la verdad, otra cosa que quiero dejar en claro, porque se está tratando de sembrar dos cosas, nosotros estamos de alguna forma apoyados por el oficialismo, que el oficialismo nos dio los mails, mentiras, no es así. Y lo otro que se quiere instalar es que nosotros estamos violando la intimidad de la gente, nosotros no estamos violando nada, simplemente les acercamos nuestra propuesta, todo el mundo que recibe un mail, yo creo que nadie se puede horrorizar de recibir un mail de algo, yo recibo permanentemente mails de propaganda, llamados de propaganda, y un dato muy importante, también en el mail que cada uno de los socios recibió, tiene abajo una casilla para tildar, en caso de que no quiera que le remitamos más mail, simplemente tilda ahí y nunca más van a ser molestados, entre comillas, por la vía azulada. Abril. Bueno, un poquito ahí. Ah, perdón, perdón. Abril, bueno, son chicanas políticas que realmente nosotros no hemos sido gestivos, no tienen por dónde pegarnos y, bueno, nos dicen que estamos con el oficialismo y realmente estamos muy lejos de estar con el oficialismo y es una operación que el día que se presentan las listas va a quedar de manifiesto que no es así como quieren hacer creerle a la gente. Bien, Adri. Bueno, en cuanto a lo que va a ser, lo que viene, ¿no?, con las elecciones y justamente, quizás no del oficialismo en particular, pero piensan sumar o están intentando sumar nombres de alguna otra agrupación, algún otro espacio o alguien que esté afuera, digamos, de la política en este momento como para que apoye a la vía azulada, porque mismo, bueno, justamente puede ser alguien también de lo que es el oficialismo hoy. Nosotros estamos siempre abiertos a eso. La realidad es que nosotros venimos conversando con mucha gente desde hace ya años, con vistas a armar equipos, ya tenemos casi todos los equipos armados, pero siempre estamos abiertos a que aquel que quiera acercarse y apoyar se da bienvenido, pero hoy por hoy, digamos que todo lo que pudimos salir a hablar ya lo hicimos, si alguien se acerca, obviamente será escuchado y si sintoniza con los principios y valores de la agrupación y con lo que queremos para verles, por supuesto, que estamos abiertos. Bien. Agrego que estamos constantemente haciendo relevamiento de las actividades, hablando con mucha gente que hoy colabora en las actividades y que si nosotros, no es la idea, no hay que destruir todo. Si hay un trabajo que se, que hay actividades que están bien y que están conformes con el trabajo que se viene haciendo y la persona que está colaborando, no hablo de nadie que esté con el oficialismo, nuevamente aclaro, pero si un colaborador que quiere seguir en la actividad y puede seguir colaborando para el bien de la actividad y para el bien de Vélez, es más que bienvenido. ¿Cuál es su...? Ah, perdón, sí, Martín. Dale. Hay muchísima gente que trabaja en silencio en el club sin importarle quién es o qué agrupación lo conduce y que trasciende lo que es cualquier dirigencia y esa gente que trabaja por el bien del club y trabaja bien por el bien del club tenemos, por supuesto, la idea de que permanezca. O sea, la idea no es entrar y patear el tablero y hacer todo desde cero, ¿no es cierto? Esa gente que trabaja, no son dirigentes, obviamente, gente que trabaja independientemente de cuál sea la agrupación que conduce el club, va a seguir trabajando, obviamente. Yo no quisiera tampoco abstraerme con muchos temas porque Vélez es tan grande que quizás no vamos por las ramas en muchas cosas y está bueno aprovecharlos para, sobre todo gente de agrupaciones, porque uno puede decirle a un candidato a presidente cómo se va a manejar de tal o de cual manera por personalidad o lo que ya podemos llegar a diferenciar. Ahora, sí lo que me interesa de las agrupaciones es qué modelo de club ven, ¿no? Entonces, digo, ¿qué diferencia la ve azulada de la cruzada renovadora en el caso de asumir en diciembre en el club? ¿Cuál es el punto de diferencia del cual el hincha o el socio de Vélez que está al otro lado dice, mirá, este modelo yo prefiero ir por acá porque tiene estos valores o tiene lo que quieran ustedes. Es su tiempo para poder explayarse en esto. Uf, puedo hablar horas. Primero que nada, la transparencia. O sea, cuando hablo de transparencia no me refiero a que haya nada turbio, pero sí el hecho de que el socio tiene todo el derecho y los dirigentes tienen toda la obligación de informar al socio sobre la gestión. Y es algo que no se hace, que no lo hace la actual gestión de la cruzada y que tampoco lo hacía la gestión del Círculo y la Malfitán anteriormente, ¿no es cierto? Lamentablemente Vélez es un club que hace ya veintipico de años es un club cerrado donde los dirigentes no rinden cuentas a los socios de sus gestiones. Nosotros lo primero que vamos a hacer es eso. Tenemos también la idea de ser cuidadosos desde el punto de vista económico-financiero porque entendemos que no es posible que un club como Vélez esté en permanente déficit y que el déficit sea permanentemente creciente. Ahí hay un tema de gestión porque no es que el déficit es el culpable de las cosas que no se pueden hacer o que no se pueden hacer bien. El déficit es consecuencia de una mala gestión. Esto también nos vamos a diferenciar. Nos vamos a diferenciar en lo que tiene que ver a la atención al socio. Vamos a priorizar mundialmente lo que es la atención al socio. El socio va a tener acceso a hablar con el presidente del club o con cualquiera de los dirigentes del club. No tengan dudas de eso. Vamos a poner... Sí, Fede. Marce, complemento ahí con la comunicación que hay que mejorarla y mucho para con el socio. Creo que ha sido un punto flojo sobre todo durante la segunda gestión. Un poco de sentido común a todo lo que pasa también con respecto a las actividades, con respecto al fútbol profesional, a las contrataciones. poner un poco de seriedad en ese punto que repercute realmente lo que pasa en el fútbol profesional repercute en todo el club. Porque son recursos que, por ejemplo, si traemos a un arquero de casi 40 años es muy difícil recuperar más cuando se invierte en casi 2 millones de dólares. por poner un ejemplo. Entonces, la transparencia, como decía Marce, la comunicación, el respeto con los colaboradores, con los empleados, eso va a ser primordial en nuestra gestión. En cuanto a lo que es fútbol, básicamente nuestra idea es no tener tantas contrataciones de jugadores que después terminan por no rendir. Lo que se viene dando en los últimos periodos es contratación de muchísimos jugadores que después no rinden y terminan siendo deficitarios, o sea, terminan generando déficit, no rinden futbolísticamente, tapan a los chicos que vienen surgiendo de abajo, nuestra idea es poco pero bueno. O sea, en vez de traer 10, 15 jugadores por cada mercado de pase, como en promedio vienen haciendo esta gestión y la anterior, vamos a traer 3, 4 refuerzos de jerarquía que realmente ayuden a jerarquizar el plantel y ayuden a consolidar a los chicos que surgen desde abajo. Que eso también es otra fuente de ingresos y una fuente futbolística. El fútbol me parece... Sí, Adri. Sí, perdón. No, te quería preguntar, quería preguntarles en el fútbol, que es lo más importante, lo que más nos mueve hoy en día. Lo mencionamos siempre desde que empieza la charla, lo primero que se dice, bueno, acá estábamos bien, pero como se puede, porque el momento es complicado. Este momento en particular, ¿les da más impulso para trabajar en estas elecciones y querer dirigir al club después? ¿O asusta y preocupa un poco lo que se puede venir después de diciembre? Mirá, Adri, nosotros estamos preparados. Estamos preparados. Tenemos en el fútbol profesional y amateur a Alejandro Tocali, que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, y bueno, a Alberto Fanesi. Y la verdad que estamos preparados para afrontar este momento, el momento que nos toca o que nos toque. Y están haciendo, la verdad sí, con mucha expectativa, con mucho impulso. Alejandro es lo que nos transmite y con ganas de hacer un trabajo integral y serio en todo lo que es el fútbol profesional, amateur a través del scouting, a través de muchas herramientas que seguramente en algún momento cuando tengan la posibilidad de hablar con Alejandro les va a explicar mucho mejor. Dentro de poco vamos a hacer una charla abierta el día 11 de octubre, aprovechamos para invitarlos, en nuestra sede, en la charla de fútbol profesional y amateur con Alejandro Tocali y Alberto Fanesi. Pero sí, a tu pregunta, sí, estamos con muchas ganas, trabajando como el primer día. Y bueno, hace 6 años que nos estamos preparando para este momento y ojalá el socio nos dé la posibilidad de tener esa chance. ¿Cómo llega una agrupación? Porque esto sí me importa del lado, porque después, una vez que llegas al poder, bueno, hay cosas que pueden salir mal, por supuesto, no tan a fondo como quizás le pasó, o lo que vemos nosotros que pasó puertas para adentro en la cruzada renovadora. Ahora, como agrupación, ¿cómo se puede llegar al punto de casi no compartir en ninguna de las reuniones semanales que hay en comisión directiva? ¿Me explico? Es una preocupación que vos lo mirás, Marcelo, en este caso, que te toca a vos como presidente de la gasulada, el hecho de que puertas para adentro no logres armar una comisión directiva, como quizás pasa ahora en la cruzada renovadora, que se ve puertas para adentro y están todos peleados, todos divididos, y claramente son cosas que terminan repercutiendo lo que pasa dentro de la cancha. Totalmente, totalmente. O sea, lo que está pasando en la cancha, lo que está pasando en el club en general, que la angustia se ve más en la cancha, pero lamentablemente está pasando en todo, es consecuencia de eso. O sea, no puede haber un equipo de gente que no tire para el mismo lado. O sea, sí o sí hay que tirar para el mismo lado, el equipo tiene que ser sólido, no hay otra manera, no hay otra manera que esa. Por eso nosotros somos muy celosos de eso, estamos muy, muy unidos entre nosotros, y siempre en todas las charlas que tuvimos y que tenemos con otra gente, con la intención de sumarlo, siempre estamos poniendo como pilar fundamental eso, no apartarnos nunca de nuestros principios, no apartarnos nunca de nuestro camino, ir a ese modelo del club y compartirlo todos. Entonces, esa es la manera de que, tanto ahora que estamos en la Vía Azulada haciendo campaña, como cuando nos toque dirigir el club, tirar todo para el mismo lado y que las cosas salgan bien. No hay otra manera. Si un integrante se pelea con otro o es celoso del otro, nunca salen bien las cosas. Por eso somos muy, muy, muy cuidadosos con eso entre nosotros y por suerte estamos muy bien. ¿Qué es lo primero que irían, lo primero que encararían para trabajar o qué es lo que ven más urgente en caso de ser gobierno? La tesorería. La tesorería, que es la madre de todo. O sea, cuando vos entras a administrar algo, tenés que pararte en la tesorería, por ahí se mueve todo y ahí ver dónde estás parado, qué obligaciones tenés, empezar a revisar todo eso. Y paralelamente a eso, obviamente hoy en la situación en la que estamos no puede pasar un segundo plano el fútbol. Lamentablemente no, no puede pasar un segundo plano. Y también es un compromiso que tenemos nosotros dentro de los primeros 90 días iniciar la primera obra. ¿No es cierto? Porque Vélez es un club que se ha formado con un ADN de crecimiento y es otra de las cosas a las que queremos volver. Y no es incompatible tener un club ordenado, limpio, pujante y que crezca con tener un club deportivamente exitoso. Creo van de las manos las dos cosas. No es una cosa o la otra como a veces nos quieren hacer creer. Agrego que sin duda hace muy importante la tesorería hacer un relevamiento de todos los procesos un relevamiento integral de cómo está el club y decirle al socio cómo está el club. Decir cómo estamos parados y cómo vamos a hacer para salir de esa situación que ya estamos trabajando en generar recursos más allá de todos los que genera Vélez. Nosotros ya estamos trabajando en llegar con recursos para afrontar la situación que nos toque el día que tengamos que asumir. De la mano con esto va lo que yo comentaba de informar al socio. Nosotros tenemos la idea de ni bien llegar a hacer un relevamiento que decía Fede comunicarlo al socio y después periódicamente no solamente comunicar qué club recibimos sino qué club estamos llevando. ¿No es cierto? para que el socio pueda ver toda nuestra gestión. Y eso tiene que ver con lo que decía al principio ¿no es cierto? De ser más transparente de ser más comunicativo con el socio. Bueno, justamente hablaban también de la comunicación con el socio y eso sé que hay instancias en las que se juntan a tomar un café o algo así si no vi mal por las redes entre la agrupación y socios e hinchas quería contarles si se acercan socios si se acercan hinchas también si ven más uno o el otro y qué es lo que más les preocupa a esta gente que se acerca a hablar con ustedes ahí en la agrupación. Sí, la verdad que son muy muy lindas las charlas muy amenas se acercan socios hinchas y es lindo poder tener la posibilidad de hablar con con un candidato a presidente de Vélez ¿no? Y la verdad que eso es lo que buscamos que la gente pueda interactuar pueda preguntar pueda también dar sus ideas o sus sugerencias que son siempre bien recibidas y es un espacio que hace ya desde bueno nuestra tercera elección que hacemos y desde el 2017 que estamos con con cenas con con café y mismo es el día de hoy que mucha de la gente que estaba en la agrupación surgió de estas mismas charlas bien bien a ver quiero cerrar estos minutos desagradezco este rato con nosotros palpitando un poquito lo que va a ser el debate si imagino que ya lo están coachando un poquito a Lalo con alguna que otra respuesta pero si quiero preguntarles a ustedes ¿por qué el socio de Vélez debería acompañar a la vea azulada el próximo 4 de noviembre? porque somos distintos porque no tenemos responsabilidad en nada de lo que está pasando ni de lo que pasó somos la la agrupación que tiene más ADN velezano ¿no es cierto? nos nos identificamos más con ese ADN que 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 era Vélez que lo llevó a ser tan grande de la nada y sin ayuda de nadie a serlo un gigante como como es campeón del mundo en fútbol ejemplo modelo en institución y que lamentablemente desde hace un tiempo esta parte dejó de serlo y nos queda nada más que un poquito de prestigio entonces bueno somos los que nos parecemos más a lo que debería ser Vélez que lo que es Vélez hoy y queremos llevar a Vélez a eso no tenemos nada que ver con ni el presente ni el pasado del club somos gente nueva con ideas renovadoras y que queremos ponerlas en práctica y porque somos un equipo sólido y armado que sin duda alguna vamos a llevar al club de vuelta donde nunca debió haber dejado de estar y agrego y sumo lo de Marce lo de que somos gente nueva somos somos que hacen actividades que van en polideportivo y que en un momento decidimos participar de lo que es la política partidaria del club para cambiar las cosas y que tenemos la convicción de que desde dentro podemos unir al club y no tenemos ninguna duda de que lo podemos hacer y lo vamos a hacer porque realmente vamos a abrir la puerta del club y a darle participación a todas las ocupaciones en las obras que emprendamos por ejemplo o en las grandes decisiones parece que tenemos sin duda la convicción de querer unir al club y bueno para que podamos tener la posibilidad de que el socio dame la chance para a través de de la participación de todos y que eso es lo primordial que todos entendamos que porque hoy realmente estamos en Twitter y y es como decir una carrería y me parece que somos todos en Instagram y quizás estamos todos un poco nerviosos por la situación pero no tenemos que perder nunca eso de vista nunca perder el respeto para con con los demás y a partir de ahí construir y y bueno para eso vamos para poder convocar y unir desde desde adentro al club gracias Fede por hablarlo se me había pasado buenísimo que Fede lo diga reforzando un poquito lo que dice Fede tenemos la convicción de que Vélez tiene que volver a tener política lo que yo llamo política de Estado no es cierto o sea que no sea pensar en un club a tres años sino pensar en un club a mediano y largo plazo donde compartamos con el resto de las agrupaciones decisiones que afecten al bienestar del club para un futuro bueno desde ya muchísimas gracias Marcelo gracias Fede el 4 de noviembre elecciones en Vélez el 21 de octubre antes en Pasión Fortinera van a poder ver el debate de candidatos a presidente como les dije al principio si tienen que suscribirse al canal porque va a estar transmitido por el canal de Pasión Fortinera y por supuesto los invitamos a colaborar con Cafecito cafecito.ap barra Pasión Fortinera así podemos seguir sumando y subsanando todos los gastos que genera un medio partidario llevar adelante un debate y por supuesto gracias a cada una de las personas que nos están acompañando siempre siempre y gracias Adi de serio este primer espacio esperemos que haya que haya más sectores hasta ahora todos opositores si hay tres listas nada más tres listas opositoras por lo que van a ser las elecciones en Vélez de noviembre hasta así vamos a ver qué es lo que va a ser todavía falta parece que no pero para algunas cosas falta bastante para otras ya estamos a la vuelta de la esquina o sea es medio raro como se están tomando estas elecciones esta vez pero bueno por ahora es lo que hay son estas tres agrupaciones las tres oposiciones una de las tres por ahora será la que se quede con la presidencia de Vélez a partir de diciembre gracias Marcelo gracias Fede nos veremos la próxima chau chau